Te lo olvidas Me soltaste, me soltaste Cuando más excitada cérdame Apostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué a mi papel Oh, no sé si ha hecho trabajo Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tú no era difícil Lo que quiero Y ver el frente Me soltaste, me soltaste Cuando más excitada cérdame Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario igual Tu me obligaste a ver Oh, yo sé Si ha hecho trabajo Para volver Me soltaste, me soltaste Cuando más excitada cérdame Cuando más excitada cérdame A apostaste Y me obligaste A buscar en otras partes amor Y no, yo sé Que en ese escenario igual jugué a mi papel Oh, no sé Es demasiado tarde para volver Oh, no sé Oh, no sé